¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Zelda Skyward Sword y vámonos a la zona que descubrimos, bueno, que pudimos llegar ya en el anterior, gracias a haber superado el juicio del espíritu, aquí, sube, y para acá... Vale, teníamos aquí a Marco Goron, y aquí hay muchas mariposas, espérate... Ajá, una, un pedrusco... ¡Boing! Ahora mira, un corazón de estos, hostia, cristal maléfico, bueno, corazón cristal maléfico que me dé, venga, a ver, bombas, tú eres Marco Goron, verdad, se asusta un poco, uy, hormigas, vale, eh, siéntate, y así os recupero esos cuatro corazones, venga, ahora... Dinerico, venga, ¿qué más? Eh, no, espérate, vale, ahí necesito una llave que no tengo. Y aquí... A ver, mapa... Minas de Lanairo, desierto de Lanairo y algún sitio que no sé. A ver... Guardar, guardar... Vale, parece que he descubierto algo bueno. ¡Coroy, error encontrarse con alguien por estos anturriales! Yo soy... Ah, no, no es Marco Goron, es Venturo. Yo soy Venturo, un estudioso de la leyenda de los tres dragones. Se dice que uno de ellos vivía por aquí, pero no encuentro ni rastro de él. Bueno, aún es pronto para sacar conclusiones, queda mucho por ver. Diles que te llamas Link, vaya, es un nombre poco habitual. ¿Y qué te trae por aquí, si puede saberse? ¿Estás buscando la llama sagrada? Me suena, pero he oído hablar de ella en algún sitio. ¡Sí, ya lo recuerdo! Fue los viejos manuscritos que describen el mar de arena de Lanairo, que se extienden por allí. No recuerdo más detalles, pero si sigues recto, por este camino llegarás a ese mar enseguida. Vale, pero no tengo... ¡Ah, que casi se me olvida! Si quieres llegar al mar de arena vas a necesitar esta llave, ¡toda tuya! Llave pequeña, vale. ¡Te deseo suerte, por Goron! ¡Mira, te he abierto camino aquí! A ver... Aquí solo hay... ¡Vale! Vale, vale. Pero el tema ahora es... A ver... Guarda, guarda... 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 Se fue... Vale... El tema es... Eh... Mapa... Claro... Yo por aquí voy a las minas... Pero claro, yo a las minas no quiero ir, ¿no? Vamos a cotillear Eso es donde me saca exactamente Amigo Esto me saca al principio Vale, pues a ver que hay Por este camino Que no es por donde debo ir Pero vamos a cotillear, ¿no? Hostia Yo no es por nada Pero hay que acordarse Que en el... Sí, esto es el principio En el... Ahí hay un cofre Twilight Princess No me salía En el Twilight Princess Te daban una garra Una Y para conseguir la segunda Para conseguir la segunda garra Tenías que avanzar más en la historia Aquí te dan las dos ya directamente A ver ¿Qué hay aquí? Un cristal maléfico Vale Y ahora ya puedo volver Y utilizar la llave Para acá Para acá Y para acá No Nadie ha visto nada Nadie ha visto absolutamente nada Ahí Un poco más para arriba Ahí No llegas directamente No, no llegas Bien Bien No hay nada No Estaba abrochando un poco mejor el mando Que lo tenía muy suelto Vale Ahí arriba Suéltate Y para dentro Creo recordar que era el recorrido en vagoneta ¿No? Aviso para el amo Estamos en el mar de arena de Lanayru Lugar en el cual se cree que antaño se extendía un inmenso océano Sin embargo en la actualidad está completamente seco y se ha convertido en un mar de dunas Mar de arena de Lanayru Es el lugar hacia las veces de puerto para conectar con alta mar Mar de arena Y todavía me queda camino por abajo Cuidado Vale Calculo el 90% de probabilidades de que la llama sagrada se encuentre más adelante Sugiero buscarla por este mar de arena Ok Oh Quédate Me Y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Muerto Mucha hormiga Aquí nada ¡Ey! Otro Paso ¿Cuántos hay? Joder A ver Guarda aquí Guarda aquí Y... Venga Vamos para acá Un robot Espérate A ver No Bueno pues habrá que hacerlo Agüita ¿Quién eres tú? ¿Un humano? ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Vaya pregunta Soy el famoso almirante Del galeón Que alberga la llama sagrada de Nairu Sucedió un día de tormenta Mis muchas Muchachos estaban haciendo La maniobra Como de costumbre Y de repente Salidos de la nada Aparecieron los piratas Y abordaron nuestro galeón Apresaron a toda mi tripulación Y a mí me arrojaron por la borda Iban buscando la llama de Nairu A duras penas Pude llegar a este puerto Arrastrado por la corriente Después de aquello He salido a mar abierto Cientos de veces En busca de mi galeón Y mi tripulación Pero nada Ni el más mínimo rastro Los muy rufianes Seguro que se ocultaron Valiéndose del dispositivo De invisibilidad Invisibilidad Para proteger La llama de Nairu El galeón Está equipado Con un dispositivo especial Que le permite Hacerse invisible Como que tú también Estás buscando La llama de Nairu Ya veo La necesitas Para encontrar Alguien muy importante Para ti En ese caso Tal vez puedas Ayudarme a encontrarla A los miembros De mi tripulación ¿Qué dices grumete? Que sí Que te ayudo Si me ayudas Te llevaré conmigo En el bote De acuerdo ¿En serio? Pues muy bien Ese mapa que llevas Es un poco extraño Si pretende salir A surcar los mares Necesitas una carta náutica Como es debido Marinero de agua dulce Pero esta es de suerte Tengo en mi casa Tengo una en mi casa Sube al bote Y te llevaré hasta allí En un santiamén Listo para zarpar Listo Levamos anclas Vamos a novar Ah ¿Cuánto tiempo Sin navegar en alta mar? Creo que aún Me acuerdo De cómo se gobernaba El bote A ver Se movía Uno con el stick Y pulsando A Estando en movimiento Podías acelerar Durante unos instantes Luego con B Se sacaba el cañón Y con A se disparaba Eso es Mi casa está en la isla Que se indica En el marcador X En la isla hay un amarradero Podemos detracar allí Vale Acercar Aquí Bien Vamos allá A toda máquina ¿Qué digo yo? No hay nada más Por ningún lado ¿No? Vale Supongo que El otro sitio es allí Bien Aquí estamos Bueno No lo llevo tan mal Como el Del Fine Al del El del Resident Evil 5 Ahí hay un cubo Ahí hay gente Y ahí está la casa En lo alto de todo Arribamos Grumete Mi casa es esa Que está allí En lo alto Dentro encontrarás La carta náutica No tienes más Que ir a cogerla Pero cuidado Porque tengo Unos cuantos monstruos Y yo te espero En el bote Como me aleje de él Dejo de funcionar Venga Tenemos aquí Esto Guarda ¿Está bien? Toma el porculo Bicho Vale Toma el porculo, bicho A ver ¿Cómo tengo que llegar yo ahí? Desde el otro lado Perfecto No, porque esto es para volver para allá A ver, así Pero claro Para llegar Aquí O me tiro o ni idea Vaya Bien Perfecto No Está claro que así no es Había que probar, ¿vale? Pero claro Como entonces Por arriba no aparece Por ahí tampoco Tendré que investigarlo De momento vamos por aquí Eje Putos Vale Para acá Para acá Apunta bien Aquí Vale Tengo que ir para allá Arriba, ¿verdad? Aquí Aquí Hormigas Más hormigas Y un cabrón Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No extensively! ¡Ajá de sumida! No, 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 no. ¿Y yo sin enterarme? ¿O cómo va? A ver... No sé si se autoregenera o no. Llega... Llega... Bien. Un cubo. 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 malas. Muy bien Vale Se queda aquí quieto Bien Yo puedo subir por aquí Ok, libélulas Aquí Vale ¡Nor! Espérate A ver Casi, casi la cago Que hay aquí Una plantita ¿Qué plantita? A ver si te crees Venga Aquí Y aquí Venga Ahora el látigo Venga Venga Bien Bien Vuelve a por las garras Y a ver Acá hay un cofre No sé que tiene Pero aquí hay un cofre Un cuerno Vaya Vale, ni a pocas Así que bien Vuelve a por las garras Vuelve a por las garras Casi Vuelve a por las garras Vuelve a por las garras I Vuelve a por las garras Muy bien ¡Ahí! ¡Ahí! Y aquí Bien Y a lo alto de la casa se puede subir, así que No sé pa' qué Pero aquí se puede subir Parece que para nada Cuidado A ver A lo mejor por aquí me tiro, ¿sí? Puede ser Que por aquí me tire al cofre A ver Paso pa' dentro Va a tocar hacer limpieza Ey, bichos Aquí hay un cofre De alhajas Tres alhajas Tres alhajas Que bueno Ya pa' que quiero yo tantas alhajas, ¿no? Pero Es que Treinta alhajas Voy ya con esto A ver Robots Dinero Ir a lo mejor no es propio de los caballeros Coño Coño A lo mejor está dentro el Lo que busco Chico A ver ¿Por qué no iba a estar dentro? ¿Puede estar aquí del cofre? Sí, pero también puede estar dentro de De lo otro Mira, aquí está O sea, es mejor abrir un cofre que abrir un armario No sé yo, ¿eh? Amo, confirmo que esa es la carta náutica del almirante Recomiendo llevársela cuanto antes Y de paso sugiero al amo que se fije bien en esto Que sí La foto del barco ¡Ay, soy el rey del mundo! Joder, cuántos robots son en el barco Calculo que hay un 90% de probabilidades de que ese galeón sea el que alberga la llama Nenairu Puede verse al almirante rodeado de su tripulación Estimo que eran días felices para todos ellos Son robots No tienen sentimientos No tienen sentimientos, son robots A ver Esperaba encontrar algún... Algo Algo Pero no... Bueno A ver, aquí se tiene que poder hacer que sean todos happy felices Ahora sigue Ahora sigue ¿Cómo? Ni idea Vale 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 Y así es como se consigue el cofre Con 100 rupias Con 100 rupias Ni tan mal Vale Vale La otra opción era tirarme por la tirolina Que a mi me gustan mucho las tirolinas Que a mi me gustan mucho las tirolinas Pero... Que a mi me gustan mucho las tirolinas Pues voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Y en el próximo Continuamos Así que espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós